muy bien amigos entonces ya estamos por aquí por la increíble fortaleza de cuela y lo pueden apreciar toda esta maravilla por aquí por chachapoyas muy bien vamos a continuar con el recorrido por acá vamos vamos listo nos han dicho que por allá tenemos que entrar si podemos hasta que se desmorona imagínate cuando recién han terminado pasos acá todo es caro el agua está dos soles 50 el único barato que te sale acá listo seguido seguido con el recorrido por acá conociendo cuela nos dirigimos a la puerta principal digamos y no sé dónde está nos han engañado más allá está ah ya se ve listo la aventura continúa entonces muy bien amigos seguimos aquí con el recorrido por aquí por la hermosa fortaleza de cuela muy bien ahí la pueden apreciar esta maravilla por supuesto este patrimonio cultural de la nación aquí en perú por supuesto muy bien ahí pueden apreciar esta maravillosa fortaleza de cuela y bueno vamos a vamos a disponer a entrar por supuesto allá vamos a ver vamos a ver muy bien vamos a hacer el ingreso allá vamos eso que por aquí y a listo vamos eso wow imagínate cómo habrá lucido cuando recién la hayan acabado por supuesto amigos este toda la historia de cuela la van a bueno los links de relacionados con la historia de cuela lo van a poder encontrar en la descripción del vídeo así que ya lo sabes y si te y si te gusta el vídeo a las gustes dale like y por supuesto suscríbete y recomiendanos a tus amistades este destinos de equis aquí conociendo bueno ahora ya en el interior de la hermosa fortaleza de cuela ahí está muy bien aquí voy a apreciar el hermoso patrimonio cultural muy bien seguimos con el recorrido vamos a ver qué más sorpresas hay por aquí si no Bien, seguimos con el recorrido Esto quiere salir A ver, espérate Muy bien amigos, encendemos la cámara Ya listo Ya está, muy bien Entonces continuamos con el tremendo recorrido por acá Por la fortaleza de Kuelab Aquí conociendo, por supuesto Aquí el patrimonio nacional Por supuesto A esta hermosa fortaleza de Kuelab Muy bien, seguimos por acá Ahí está, a ver Avanzamos un poquito Miren entonces esta hermosa vista Que se puede apreciar por aquí Desde nuestro querido patrimonio cultural de la nación Muy pero muy hermosa Ahí lo pueden apreciar Wow, esa carretera Wow, que hermosos paisajes Oye, que empinado esto Wow Que increíble la verdad Estos hermosos paisajes por aquí Por la hermosa fortaleza de Kuelab Y ya lo saben La descripción De nuestro querido patrimonio cultural de la nación Kuelab La vas a poder encontrar En la descripción del video Así que ya lo saben Sea nomisima Romario Oye, quien no va a estar impresionado Mira toda esa maravilla Wow Imagínate la precaución Que habrán tenido Para subir esas piedras por acá Wow Increíble la verdad Muy bien Entonces el recorrido por aquí Por Kuelab Continúa Para Destinos X ¡Suscríbete al canal!